Joel Bellido, otro de los grandes de acá de la zona de Yacucho, que también entrará a neutralizar a los escabinos, como siempre, uno de los grandes. ¿Cómo estás Bellido? Bienvenido acá a IndorRoyas TV Panamericana Televisión. Bueno Javi, ya aquí más bien, gracias por la visita. Esperemos que todo salga bien. La cosa es divertirse, ¿no? Hemos venido a divertirnos y... Esa es la idea, divertirse, ¿no? ¿Cuántos tiene usted de Bellido? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? Veinte años. Veinte años, como siempre. ¿En qué categoría le vas dando con fuerza? Mecánica Nacional. En la mecánica nacional. ¿Es difícil estos inicios en esta competencia? Anteriormente corría un tiempo, por algunos motivos personales dejé, y ahora me prestaron una moto, un amigo me prestó, y vemos que sale, pues, ¿no? Lo que salga. Bueno, también el circuito se presta, ¿no? El circuito se presta. Qué bueno, tu saludo para toda la gente que te apoya. Bueno, un saludo para toda la gente de Yacucho, y espero que lo disfruten de esta carrera. Muchas gracias. Gracias Javich. Yeah. Un abrazo a todos. Excelente, amigos. Yeah. Yeah.